A ver chicos, en estos momentos ya finalizando aquí nuestro pool de Zambor aquí con los encargados de Sechura Tours y con nosotros los visitantes, pues, calzados, muy buen deporte saludos para todos ustedes, chicos de Sechura Perú, también saludos para los chicos de Sechura y agradecidos con Sechura Tours y de aquí vamos a ir a los... Ah, Sechura Rutas, Sechura Rutas y de aquí vamos a ir a los manglares, ¿no es cierto? A hacer... ¿Cuál? Kayak Kayak Bueno chicos, les invitamos a participar en algún momento de esto, es muy emocionante, mucha adrenalina y bueno pues, aquí con Carlos Vice Chicos, de verdad que ustedes son bacanes, me da gusto como están disfrutando el Zambor me da gusto que le pasen los ojos a tu gente, ya sabes vengan cuando deseen, avísennos siempre, van a ser bien recibidos y claro, así de ahí vamos a ser calle la seguimos pasando buenazo Neyser, estoy realmente gustoso de que estén acá y nada, vamos a seguir, la vamos a seguir pasando bien y hasta de siempre, bienvenidos ¡Todos invitados! ¡Todos invitados chicos!